¿Qué es lo que más te llama la atención de esta cerradura inteligente? Seguro que es algo que no te esperabas. Y es que cuando piensas en una cerradura inteligente te vienen a la mente esos paneles en los que vas introduciendo números y con un impulso eléctrico abre la puerta. Pero no es el caso de esta cerradura. Como ves, solo introduces la llave y la cerradura la gira como si fueras tú. Es decir, funciona con la llave que ya tienes. Y no necesitas hacer más instalación que meter unos simples tornillos. Esto se llama innovación retrocompatible, que es la introducción de nuevas soluciones que son compatibles con lo que ya tienes. Es decir, no hace obsoleto lo que ya está funcionando, sino que funciona junto a lo que ya estás usando a día de hoy. Otro ejemplo de retrocompatibilidad son los videojuegos. Por ejemplo, una consola de videojuegos retrocompatible sería compatible con juegos de una versión anterior de la misma consola. Es decir, te compras una nueva consola y no tienes que tirar a la basura el Street Fighter. Que supongo que eso sería una consola ultra retrocompatible. Otro ejemplo sería una compañía de software que saca una nueva versión del programa, pero que asegura que todos los ficheros que has creado con versiones anteriores los puedes seguir utilizando. Pero, ¿por qué son interesantes los productos retrocompatibles? Bien, en primer lugar, protege la inversión de los consumidores en las versiones anteriores de los productos. Esto es importante porque siempre nos cuesta muchísimo tirar algo que está funcionando. Peor que la nueva solución, eso sí, pero al fin y al cabo funcionando. También es importante porque facilita la transición a estas nuevas tecnologías. Y es que reduce la resistencia al cambio por parte de los usuarios, ya que no se sienten forzados a abandonar lo que ya tienen. Hasta aquí las ventajas de la retrocompatibilidad, pero también tendrá deficiencias, ¿no? Y es que la retrocompatibilidad puede hacer que sea muy difícil introducir nuevas características que aporten valor a los clientes. En fin, que la retrocompatibilidad en las innovaciones facilita la adopción, pero tiene como desventaja que limita las posibilidades de diseño. Puedes ver más vídeos como este y suscribirte al newsletter en interesante.com.